La eminente visita de Joanny Sánchez a la cuna del exilio cubano aquí en Estados Unidos despierta avidez y apoyo. Un importante grupo anticastrista de Miami expresó su respaldo a la bloguera que debe llegar a la ciudad en solo días. Ricardo Quintana está aquí en el estudio con nosotros. Tiene los detalles. Cuéntanos, Ricardo, de qué se trata. Bueno, Vanessa, estamos hablando del movimiento Democracia, uno de los grupos más conocidos en Miami y que en rueda de prensa manifestó su apoyo a la comunicadora cubana, según afirma, por su postura como defensora de la libertad de expresión y los derechos humanos. Hemos convocado a una manifestación frente a la Torre de la Libertad. Una manifestación ciudadana de bienvenida a Joanny Sánchez el próximo lunes, día primero. Así reza la convocatoria lanzada por el movimiento Democracia. Es una manifestación de apoyo a Joanny Sánchez en su lucha por la libertad de Cuba. Es una manifestación de apoyo a Berta Soler, a Rosa María Payá en su reclamo por justicia para su padre y Harold Cepero y de apoyo a los demás dirigentes que luchan dentro de Cuba. Ese día en la emblemática Torre de la Libertad, ubicada en el centro de Miami, la bloguera cubana recibirá la medalla presidencial del Miami Day College, la más alta distinción que otorga el referido centro de estudios superiores. Vamos a concentrarnos frente a la Torre de la Libertad a partir de la una de la tarde, este próximo primero de abril, cuando Joanny Sánchez esté dentro de la torre, para darle nuestra solidaridad. Apelando al derecho democrático a la libre expresión, grupos de simpatizantes del gobierno cubano proyectan manifestarse en contra de Joanny Sánchez, como ha ocurrido a lo largo de la gira que inició la autora del blog Generación Y a mediados de febrero. También ejercemos nuestro derecho a la libre expresión de rechazar cualquier tipo de calumnia o descalificación que puedan hacer los grupos procastristas o cualquier otro grupo en contra de Joanny Sánchez y de los que están luchando tan duramente dentro de Cuba para que nuestro país sea libre. Participan también en este empeño otros grupos como la Organización de Jóvenes Exiliados Cubanos, el Partido Pro Derechos Humanos y Expresos Políticos Cubanos, entre otros. Joanny Sánchez ha sido la traductora del pueblo de Cuba, una embajadora ciudadana del pueblo de Cuba y eso hay que aplaudirlo. Joanny debe llevarse la mejor impresión porque atrás de ella va un pueblo siguiéndola y mirándola. Pues es la oportunidad más importante para este exilio de decir presente. La solución para el pueblo cubano está en todos, ya sea con un mensaje de texto, con una recarga de un celular, con un apoyo a una compatriota para que sepa que no está sola. El movimiento Democracia ha realizado casi una veintena de flotillas a las aguas cercanas a Cuba para expresar el apoyo del exilio cubano a los grupos de la oposición cubana dentro de la isla. Pero este lunes no utilizará precisamente embarcaciones. Va a pasar una caravana de camiones del grupo de camioneros Democracia con letreros grandes y estamos trabajando en una escenificación de la censura de Internet dentro de Cuba que creemos que va a ser impactante si logramos hacerlo, pero depende de un permiso policíaco que ya tenemos el permiso para la manifestación. Nos falta esa parte logística todavía. El acto del lunes próximo será el primer evento de carácter público que tendrá la bloguera cubana durante su estancia aquí en esta ciudad de Miami. ¡Gracias! ¡Gracias!